¡Hola claneros! ¿Cómo estamos? Habrá sorteos, habrá torneos, habrá el final de la liga chispita y muchísimas sorpresas que os tengo preparadas Así que bueno, lo que vamos a hacer en este vídeo es abrir, bueno, comprar en este caso la oferta especial He hecho una encuesta en Twitter, he hecho una encuesta en Facebook y vosotros habéis decidido que sí tengo que comprármela, ¿vale? Como os fijáis tiene un valor de por 5 y os comento un cofre legendario si te toca alguna vez la oferta Espera, 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 que quiero decir una cosa muy importante sobre las ofertas Para empezar, si tú no puedes comprar la oferta, no te preocupes, ¿vale? Todo el mundo puede jugar sin comprar la oferta Y después, si quieres comprarte la oferta, pues vamos Aquí doy una tarjeta de IOS, ¿vale? Para que vosotros la podéis canjear, una de IOS y por aquí una de Android Que sé que soy de IOS y sois de Android Así que 10 dólares aquí, 10 dólares aquí Para que podáis comprar alguna oferta que tengáis, ¿vale? Recordad que este es vuestro canal de Clash of Clang y Clash Royale Siempre hacemos sorteos, hacemos regalos de gemas, hacemos torneos, hacemos directos y muchísimas más cositas Así que si no estás suscrito, suscríbete Y voy a decir una cosa sobre las ofertas Si tú tienes una oferta como la mía o como otra cualquiera y caduca, ¿vale? Pones fin de la oferta en 5 horas, 40 minutos No os preocupéis, claneros, ya saldrá esta oferta o otra mañana, pasado o otro día No os preocupéis, las ofertas no son únicas Si me sale esta oferta puede que me vuelva a salir dentro de 3 días o 4 o 5 No es hoy el único día Así que no os preocupéis si no podéis comprarla Y si no, ya tenéis las tarjetillas Y abajo podéis conseguir vosotros mismos tarjetas, ¿vale? Una forma brutal y muy buena Así que bueno, ha llegado el momento Me lo voy a comprar Y con lo que salga en el cofre legendario Nos vamos a echar una arena en 3.500 copas Madre mía, 100.000 de oro Creo que nunca he tenido tanto oro, ¿eh? Así que llegó el momento ¡Vamos! Vale, voy a poner mi huella un momentín Voy a poner mi huella, que tengo que poner mi huella ¡Vamos! ¿Qué viene? ¿Qué viene? Quiero comprar... Sí, vale, bueno Confirma tu compra dentro de la app ¿Te gustaría comprar arena... arena nueva? Bueno, el pack especial de la arena 9 ¡Claro que sí! ¡Vamos, clarenos! ¡Que viene! Gracias, tu compra se completó correctamente Y aquí viene mi primer... ¡Oh, la princesa! No me ha dado tiempo ni... Ni a... ¿Cómo se dice? A emocionarme, tío Porque quería explicar que es mi primer cofre legendario No me ha tocado nunca ningún cofre legendario Y tampoco me había tocado en las ofertas semanales Bueno, en las ofertas diarias para comprarlo ¡Princesa nivel 2! ¡Toma ya! Y la utilizo ¡Guapísimo! ¡Toma ya! ¡Qué buena! La verdad es que estoy muy contento ¡Princesa nivel 2! No veas cómo brilla Está guapísimo Le voy a echar una captura Mi primer cofre legendario Estoy muy contento Veamos a ver Ahí ya me dan las gemas Y los 100.000 de oro Los dos a la vez han subido ¡Guapísimo! Bueno, pues ya tengo el mazo hecho, ¿vale? Con mi princesita La voy a subir junto a todos vosotros 5.000 de oro No es... No es mucho La verdad es que yo me esperaba más ¡Y vamos a subir también los esbirros! ¡Que los esbirros! ¡Madre mía! 21 más de puntos de vida Vale, eso me mola Pero sigue muriendo con una flecha 237 237 puntos de vida tiene, ¿no? ¿Y las flechas cuánto quitan? Voy a verlo Quiero... Esto es muy importante, ¿vale? Espera, espera, espera A ver ¿Qué hay que darle a mejorar? ¡A qué va, qué va! Para que no muera Con una flecha Nivel 11 Tengo que tener la princesa Mínimo al 5 Para que aguante una flecha ¡Bueno! ¡Esbirros nivel 10! ¡Vamos! ¡Madre mía! 600 de experiencia Todavía no he llegado al nivel 11 Claneros Y llevo Ya mucho tiempo jugado Y no sé si me habré gastado Unos 300, 400 dólares Dentro del juego, ¿vale? Quitando también Todas las gemas Que he hecho Pues, pues... Para vosotros, ¿vale? Así que bueno, vamos al tema Vamos a ver si llegamos A las 3500 copas Que no es mi récord, ¿vale? Que mi récord está por encima De las 3600 Y quiero llegar con esta cuenta A 4000 copas, ¿vale? Así que si quieres que hagamos Una serie, por ejemplo A por las 4000 en Clash Royale Deja tu like Y si llegamos, por ejemplo A 20.000 likes Puede que lo haga, ¿vale? Así que deja tu like Porque Puede venirse una serie En Clash Royale Llamada A por las 4000 copas En Clash Royale Sería impresionante Bueno, tanto hablar Me he distraído Ya tenía que haber lanzado aquí Varias tropillas Pero bueno Tenemos mi princesa Al nivel 2 ¡Qué contento estoy! Estoy contento, ¿eh? Estoy muy, muy contento De tener mi princesa Al nivel 2 ¡Vamos! El gigante ahí Perfecto El gigante detrás Tenemos el caballero Y voy a meter también El mago de hielo Vale, ha lanzado unos bárbaros Sin problema Tenemos ahí Daño de salpicadura Llamado princesa ¿Vale? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Madre mía! Yo no hubiera jugado eso Realmente Porque fijaros Mi princesa y mi mago de hielo Van a sobrevivir Digo yo, ¿no? Vamos a ver Vamos, vamos, vamos Dispara Corre, corre Esa princesa ¡Uy! Casi Vale, llegó el momento Tenemos otra vez Recolector aquí en la mano Así que lo ponemos Vamos a tope Contra allí Nivel 10 Totalmente nivelado ¿Vale? Aquí no hay cosas raras Vale, por ahora Voy ganando Tengo... ¡Oh! Bola de fuego Bueno, ya sé que tiene bola de fuego Fijaros lo que tengo aquí ¿Vale? Se llama trío de mosqueteras Cuidadín con eso Venga Por aquí ponemos mi gigante Vamos a ver que juega el enemigo ¡Vamos, cloneros! Estoy estrenando Mi... Mi princesa nivel 2 ¡Qué ganas tenía, tío! O el mago de hielo ¿A qué nivel tengo el mago de hielo? No me acuerdo, ¿eh? El mago de hielo No me acuerdo a qué nivel lo tengo Voy a soltar los espirrellos Voy a soltar el caballero Y voy a soltar la princesa Porque la bola de fuego Ya la he utilizado Vale, acaba de soltar ahí el zap Así que me viene de lujo Porque yo ahora me voy a preparar Supongo lanzar a... Vale, los bárbaros ¡Madre mía! Me voy a comer los bárbaros Pero con papas, ¿eh? Mira, 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 mira Mi princesa ¡Toma ya! ¡Madre mía! Mi princesa nivel 2 ¡Cómo arrasa! De hecho es que vamos a seguir tirando tropas Que quiero buscarme las tres coronas ¡Vamos! ¡Madre mía! Vamos a hacer daño, ¿eh? Lo dejaremos a menos de 2.000 de vida Como no haga algo Sí, menos de 2.000 de vida Y yo diría que menos de 1.000 incluso, ¿eh? Menos de 1.000 Y sigue ahí el caballero dando caña ¡Madre mía! ¡Mira, mira, mira! ¡Uy! 267, claneros No me lo creo Le hemos dejado la torre del rey A golpe de mosquetera No voy a jugar ninguna carta más Solamente el trío, ¿vale? Aquí viene Vamos Un disparo Y me lo hago Ahí va ¡Bing! ¡Otro más! ¡Ya está! ¡Hemos ganado, claneros! Sin utilizar el trío de mosquetera Hasta el final Podría haber puesto por ahí No sé Un gigante Y hubiera llegado igualmente, ¿vale? Que el gigante de un puñetazo No vean la que lía El gigante Os lo voy a enseñar, ¿vale? Porque es muy interesante Gigante de un puñetazo Quita 231 Y, bueno Hubiera necesitado dos puñetazos Me parece Porque tenía más de 231 de vida Así que, bueno, claneros Hasta aquí el vídeo de hoy Y tenemos el primer cofre legendario abierto en mi cuenta Espero que os haya gustado Y os quería traer Como he comentado al principio del vídeo Toda la información sobre el evento de OG serie en Plaza Norte 2, ¿vale? En ese centro comercial brutal vamos a estar el día 8 y 9 de octubre Lo que viene siendo pasado mañana Este fin de semana Y fijaros lo que vamos a hacer Porque es impresionante De todas maneras Toda la información la tenéis en la descripción Enlaces muy, muy buenos Donde vosotros, pues Podéis verlo claramente Así que, bueno Lo primero que tengo que comentar Es que va a haber sorteos, ¿vale? Y sorteos que ya los explicaremos allí Así que, de verdad No puede faltar Ni el sábado Ni el domingo Después de sorteos También tendremos torneos ¿Vale? Torneos que Os comento Mira El sábado vamos a tener Dos torneos de 200 personas El primero se llevará 400 cartas ¡Madre mía! 400 cartas Vas a venir Y te lo vas a perder Solamente podrás participar Si vienes Después tenemos Torneos clasificatorios Para el Grand Open De OG Series ¿Vale? Que será Cuatro torneos Empiezan A las cuatro A las diecisiete y cuarto Bueno, os lo comento A las cuatro A las cinco y cuarto A las seis y media Y a las siete A las siete cuarenta y cinco ¿Vale? A las ocho menos cuarto Todo esto por la tarde ¿Y qué pasará con estos torneos clasificatorios Al Grand Open? Muy, muy sencillo Los treinta y dos primeros Bueno, los treinta y dos primeros Los ocho primeros De cada clasificatorio Como son cuatro torneos Serán Treinta y dos personas Llegarán directamente A... Bueno Accederán A la final Que se estarán jugando Trescientos Euracos ¿Vale? Trescientos euros De premio Después el domingo Tenemos Tenemos una organización Brutal ¿Vale? Hay que darle un aplauso A OG Series Que son unos grandes Porque ha montado Todo esto para nosotros El sábado Como ya he comentado Va a haber seis torneos Cuatro de ellos Clasificatorios Y dos de ellos Pues para pasarnoslo bien Y disfrutar De estar con OG Series Que la verdad Es que son grandes Después tenemos el domingo El domingo vamos a tener La mañana ¿Vale? Por la mañana De once A dos ¿Vale? De once a dos Vamos a tener La fase final De la Liga Chispita Durante la mañana Será el evento De la Liga Chispita Donde se jugará El bronce ¿Vale? Se jugará el tercer puesto Entre Royal Conqueso Y Elite España Grandísimos clanes Que todos conocemos Y después Se jugará La final O sea A ver quién queda primero Entre España Y Mucos Núcleas Grandes clanes Vosotros mismos Los podéis ver Si queréis En el top español Después tenemos Eventos Bueno Se intercalarán En toda En toda esta Fase ¿Vale? Del evento final De la Liga Chispitas Entrevistas Con los jugadores Con los capitanes Participantes de la Liga O sea Tendremos una mañana Muy movidita Y podemos aprender De los mejores jugadores Tanto en torneo Como en multijugador De España ¿Vale? Después Recomendar Encaricidamente Desde la 11 Tal tal Si efectivamente Habrá más que sorteos Regalos para los asistentes Un montón de cosillas Así que no faltéis El domingo a la 11 Súper importante Además una cosa Que no he comentado Es que el sábado Vais a poder Estar conmigo Desde las 5 Toda la tarde Prácticamente Pero oficialmente Desde las 5 Hasta las 7 Para poder Hablar conmigo Echarse fotos Yo firmar Todos los autógrafos Que queráis Podéis retar A Nikilo Podéis retarme a mi En Clash Royale ¿Vale? Podemos echarnos Batallas amistosas Desafíos Nos lo vamos a pasar Bastante bien Y después La fase del final Open ¿Vale? Del gran open De aquí De De Clash Royale Como estaba comentando Con OG Series La tarde Pues desde las 4 ¿Vale? Hasta las 9 Tendremos Pues toda la fase final De los clasificatorios Que tuvimos el sábado ¿Vale? Todas las horas Son orientativas Pero que Vamos a muerte Se jugará todo seguido Y todo perfecto Online Nada Por ahora No tenemos No tenemos nada online De todas maneras No os preocupéis Que haré un vlog Impresionante Y es Totalmente Gratuito Esto no es No tiene ningún coste No cuesta dinero Venir al centro comercial Y la verdad es que Yo no me lo perdería Por nada del mundo Aparte de que yo voy a ir Pero bueno A ver jugadores Muy muy buenos Y podréis mejorar Vuestras estrategias En Clash Royale Para ganar Esos desafíos Para ganar Esos torneos Y por supuesto Ganar Algún que otro premio Así que bueno Claneros Espero que haya gustado Este vídeo Ya recuerda que Si dejas tu like Haremos Esa serie de A por las 4.000 ¿Vale? A por las 4.000 En Clash Royale Y espero verte Este fin de semana Nos vemos Y a por todas Aquí termina este vídeo Gracias a todos por verlo Os veo en el siguiente vídeo Imposible perderlo El mejor contenido Sobre Clash of Clans También los mejores vídeos Sobre Clash Royale Vídeos a diario Para vuestra diversión Hoy ha estado bien Mañana más y mejor Pasa tiempo asegurado Con Aniquilo en Youtube ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!